Aridai Rendón Zamora tenía 14 años, practicaba box y era conocida como La Cobrita. Este año empezó su primera relación con Carlos, un adolescente de su edad, pero el 18 de septiembre pasado Aridai fue asesinada. Esta es la historia. Aridai nació el 6 de marzo de 2010 en Tecate, Baja California, un municipio al noreste del país con 108 mil habitantes, específicamente en la colonia Viñita de Tecate, cerca de la Universidad Estatal. Sus padres, Edgar Rendón e Ivette Zamora, tenían 17 años cuando Ivette quedó embarazada de Aridai. De acuerdo con lo que han dicho en medios de comunicación, Ivette fue mamá soltera durante muchos años y apenas recientemente Edgar, el papá de Aridai, volvió a aparecer en sus vidas para hacerse cargo de la crianza de su hija. Aridai estaba cursando el tercer grado de secundaria y, de acuerdo con su mamá, su sueño era convertirse en criminóloga. Y además de la escuela, Aridai practicaba un deporte que, como ya les dije, era el boxeo. Su familia dice que Aridai era muy buena y sus compañeros le apodaban La Cobrita por los movimientos tan ágiles y rápidos que podía hacer. Además, Aridai recientemente había empezado una relación con su primer novio, un adolescente de su edad, también de 14 años, que se llama Carlos. En la mayoría de los casos como este, el novio de la adolescente o la mujer es el principal sospechoso. Pero, en este caso, Carlos no es el presunto feminicida. Entonces, si el novio no fue quien mató a Aridai, ¿quién y por qué tendría algún motivo para asesinar a una adolescente de 14 años? ¿Su familia? También se lo pregunta. Hola, te interrumpo un minuto de este video solo para recordarte que ya tenemos activas las membresías del canal. Así que, si te está gustando el video y has visto más de nuestros videos y también te gustan, te pido que consideres suscribirte como miembro de Serendipia para ayudarnos a seguir haciendo nuestro trabajo y, además, tener acceso a beneficios exclusivos. Solo tienes que darle clic al botoncito que estás viendo en pantalla y suscribirte en alguno de los cuatro niveles de membresía que tenemos. Fíjate en las recompensas que tiene cada uno y, si alguna te gusta, suscríbete ahí. Si quieres apoyarnos de otra manera, siempre puedes darle like al video, comentarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Eso también nos ayuda muchísimo a seguir haciendo nuestro trabajo. Y si todavía no estás suscrita o suscrito, también nos ayuda mucho que te suscribas. Muchas gracias y te dejo con el video. Todo esto ocurrió durante la madrugada del 18 de septiembre. Ese día, Aridai se fue a dormir de manera normal como cualquier otro día y se llevó con ella a su hermanito de nueve meses. En la casa en donde vivía Aridai vivía también su mamá y su tía, la hermana de su mamá, además de la hija de su tía, es decir, la prima de Aridai. Entonces, ese día, pues ya a la una de la mañana, todas estaban en sus cuartos y todas estaban ya prácticamente dormidas. Según las declaraciones de su tía y de su mamá, aproximadamente a la una de la mañana, un hombre con la cara totalmente tapada y que llevaba un arma cargada entró por la puerta de atrás de la casa, subió las escaleras y primero se dirigió al cuarto de la prima de Aridai, pero no lo pudo abrir. Entonces fue al cuarto de la tía, es decir, de la hermana de la mamá de Aridai y ella se despertó, vio que le estaba apuntando el hombre con una pistola y le empezó a preguntar en dónde está la rendón. Entonces la tía no supo, o sea, se estaba como despertando en ese momento, no supo qué hacer y lo único que pudo hacer fue preguntarle ¿Quién eres? ¿Quién eres? Entonces todo este ruido y estos gritos, pues empezaron a despertar a todas en la casa. La mamá de Aridai cuenta que ella se despertó pensando que Aridai le estaba llevando a su hermanito, al hermanito de Aridai, pero esto no era así. Salió de su cuarto, entró al cuarto de su hija y entonces vio cómo el hombre le disparaba en la frente a Aridai mientras ella todavía estaba dormida. Yvette en ese momento cuenta que se quedó sin poder moverse, solamente preguntándole al hombre por qué estaba haciendo eso y en ese momento el hombre pasó junto a ella, le disparó dos veces, pero las balas no la hirieron y el hombre bajó corriendo las escaleras y se fue. Ahora la mamá y la tía de Aridai cuentan que todo esto pasó en cuestión de segundos, fue muy rápido y pues por supuesto ninguna de las dos pudo interceptar al hombre para evitar que se fuera. Por cierto, en esta historia es importante decir que la tía de Aridai cuenta que ella ya se había despertado un poco antes de que todo esto sucediera porque había estado escuchando ruidos en la casa, pero pensó que era su hermana que estaba preparando comida o alguna cosa en la planta de abajo, entonces dijo bueno, no pasa nada. Además cuenta que ellas tienen perros en la casa y que ella pensó que si era alguna persona extraña, los perros iban a empezar a ladrar y como no estaban ladrando, pues pensó que todo estaba perfectamente tranquilo. Una vez que todo esto pasó, la mamá y la tía de Aridai hablaron al 911 y la ambulancia llegó cuando Aridai todavía estaba viva. A partir de ahí, los paramédicos trasladaron a Aridai al Hospital General de Tecate, pero cuando llegaron, el hospital les dijo que no podían brindarle la atención que necesitaba y que tenían que llevarla a un centro de salud con más recursos. Entonces contactaron al Hospital General del IMSS de la subzona 6 para trasladar ahí a Aridai, pero Aridai murió antes de que pudieran llevarla al otro hospital. El funeral de Aridai fue hecho el 21 de septiembre en el cual su novio Carlos tocó la guitarra para él. Además de esto que ya les he contado, su tía y su mamá han platicado en entrevistas con medios de comunicación y con canales de YouTube que después de que Aridai muriera, ellas fueron a la Fiscalía General de Baja California para rendir su declaración y contar todo lo que había sucedido. Ahí fueron muy claras en decir que no reconocían al hombre que entró en su casa y que ellas piensan que es una persona totalmente ajena a la familia, aunque también han dicho que tenía totalmente cubierto el rostro. Entonces, en realidad, pues no lo pueden identificar. El medio Baja News ha reportado que el fiscal general de Baja California dijo que ya tienen identificado a un presunto responsable que está prófugo, pero lo que sí sabe la Fiscalía es que esto no está relacionado con narcomenudeo ni con ningún tema de drogas. Esto es importante porque la familia de Aridai ha contado también que ningún abogado quiso al principio tomar este caso por la actividad delictiva que hay en esa zona, que al principio todos pensaron que estaba relacionado con alguna venta de droga o con alguna cosa así. Entonces, primero, nadie quería ayudarles en el caso de Aridai. Y sobre esta persona sospechosa, la mamá de Aridai, en entrevista con un canal de YouTube, también contó que ella ha estado revisando el celular de Aridai y encontró mensajes en este celular de una persona que ella no conoce y que no es su novio Carlos, es otra persona, quien había estado muy insistente diciéndole a Aridai que por qué no contestaba y como que la estaba buscando mucho. Hasta este momento, la mamá ya entregó esta evidencia a las autoridades, pero ella no sabe de qué persona se trata, está casi segura de que no va o no iba en la escuela con Aridai, pero tampoco sabe exactamente quién es. Esta persona y la persona de la que habla el fiscal de Baja California podrían ser la misma, pero aún no hay ninguna confirmación oficial sobre esto. Y como siempre les decimos y quisiéramos que fuera diferente, el caso de Aridai no es una excepción en México. Tan solo entre enero y agosto de este año, de 2024, han sido registrados más de 500 feminicidios en México. Y en 54 de estos casos, las víctimas han sido niñas y adolescentes. Esto de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Estos son los datos sobre violencia contra las mujeres en México y lo que sabemos sobre el caso de Aridai Rendón. En Facebook hay una página con actualizaciones sobre el caso de Aridai. Se llama Justicia para Aridai. Si quieren seguirla y ver ahí que están publicando sus familiares, les recomiendo que lo hagan. Y nosotras, por supuesto, les daremos a conocer cualquier actualización. Como siempre, desde Serendipia esperamos que Aridai y su familia puedan obtener la justicia que merecen. Y con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Gracias por ver el video.